En la reciente remodelación del anillo periférico norte con concreto hidráulico por parte de la SIOP hay personas que sienten que esta obra no es incluyente al 100% Anteriormente, antes de que hicieran esta construcción era una esquina muy bonita pero había un paso para peatones y lo quitaron yo ya paso por aquí y traigo mi bicicleta y pues para yo ya estoy grande de edad mayor de edad para mí está bien difícil subir por las escaleras y bajar la bicicleta si llega a pasar una persona de silla de ruedas cómo va a pasar este periférico yo la verdad así como este compañero que acaba de morir yo diario también así me arriesgo la vida ahorita fue él pero la pregunta está en el aire después quién va a hacer va a seguir esto cuándo van a poner una solución las autoridades y cuándo van a terminar esta obra para mí es una cochinada porque antes estaba mejor y como en muchas partes de la ciudad nada más ve uno que llegan máquinas del gobierno y sabe uno que en vez de construir van a destruir y en vez de poner más bonito va a quedar más horrible la cosa o sea yo no sé por qué edad si hay personas yo pienso estudiantes edad ingenieros aquí del CUSEA edad o sea pienso que es gente competente edad de ver cómo están destruyendo la ciudad tan hermosa que estaba el centro de la ciudad edad la avenida alcalde por donde fluía muchísimos carros y gente y había muchos negocios ahorita y también ya es para puros peatones y aquí el periférico aquí adelante más adelante se ve un agujero que es un pinche agujero así horrible que le rompe la imagen atractiva a la ciudad de Guadalajara aunque la obra no está concluida en su totalidad es evidente que no fue planeada para personas con discapacidad o personas de la tercera edad reporte para Tráfico ZMG Armando Villarreal